En esta ocasión me han traído este vehículo, este vehículo blanco es hinchado Me lo ha traído el cliente porque a veces prende y a veces no aprende Entonces él supone que es la marcha, pero voy ahorita a preguntarle Él es el propietario, ya es mi cliente de hace muchos años ¿Por qué me has traído tu vehículo? Ah, porque le doy marcha a la primera y en la segunda prende Y así me la paso Te lo traigo a ti porque tengo hoy 5 años de conocerte La confianza que tengo para que me lo chizan Ok, aquí les voy a mostrar a ustedes la marcha La marcha de este vehículo, este es un chado Entonces este chado trae la parte trasera, la marcha Para quitarla se necesita nada más quitar esta tuerca que está aquí Y este otro tornillo En ocasiones trae un tornillo por la parte trasera Y ya sale esta marcha Pero ahorita les voy a mostrar a ustedes que ven mis videos Y a los que están aprendiendo electricidad automotriz Pues estos, como ya no hay muchos de estos vehículos Voy a mostrarles esta pieza Esta pieza es un relay que traía este chado O que trae más bien, todavía es original Entonces esta pieza es la que le está fallando Pero también voy a darle mantenimiento a la marcha Pero los voy a mostrar a ustedes aquí en el conector He quitado este conector para mostrarles los cables Este cable amarillo es el que viene de la señal de la marcha Cuando abren hasta el tope la llave La señal entra por este cable amarillo Y hacia la marcha sale por este cable café Aquí le voy a poner en la parte trasera Aquí no sé si alcanza a distinguir los colores Este es café Este color café es el que va hacia la marcha Este color negro es el que tiene corriente de la batería Y este más delgadito es una tierra Aquí tengo mi lámpara Para mostrarles a ustedes Voy a poner mi lámpara en el negativo Voy a mostrarles por la parte trasera Que es de este cable negro grueso Tiene corriente Aquí mi lámpara ha prendido Porque este es corriente Y este cable grueso que está por la parte de atrás También es corriente Es directamente una corriente de la batería Este es la corriente que viene de la llave Voy a ir a la llave A darle yo con la llave Porque el cliente me está ayudando con la cámara Para mostrarles que al darle tope va a prender este Ahí le estoy haciendo la llave hasta el tope Ahí la regreso Ahí otra vez le doy Le regreso Y esta es la señal Por aquí por este cable amarillo Es la señal que viene de la llave Y el que va hacia la marcha Es este cafecito Aquí por la parte de atrás Voy a darle corriente Voy a traer un cablecito Este es una de las herramientas que yo utilizo Este cable con un caimán Voy a sacar corriente de aquí de la batería Y por la parte de atrás Voy a ponerle corriente Para escuchar la marcha Y ahí escucho la marcha Entonces estas son las tres corrientes O cuatro corrientes que debe de traer este relay Pero como este es el que está fallando Entonces voy a ponerle un relay universal Como este tipo que trae este vehículo Ya se le ha modificado Pero este es el cableado original que trae esta pieza Entonces aquí voy a continuar con el video Porque voy a quitar la marcha Y voy a poner un relevador universal Aquí voy a quitar la marcha Voy a quitar este tornillo Este es uno de los tornillos que lo sujetan Este es otro de los tornillos Aquí esta es una tuerca Este es uno de los tornillos Este es de 15 milímetros Siempre estas Estas marchas traen dos Dos tornillos Para quitarlas Y por la parte de atrás Debería de traer otro O trae otro Ahorita voy a Este es un tornillo largo De 15 milímetros Así como está este tornillo Por la parte trasera Debería de traer otro Pero esta marcha ya no lo trae Voy a Está un poco caliente Voy a hacer la marcha hacia allá Hacia atrás Para que salga este tornillo Y poderla sacar por este espacio Eso es todo lo que se tiene que hacer Para quitar este Este tipo de marchas Esta es la marcha que trae este vehículo Una que todavía está muy caliente Aquí trae el cable de la batería Cable de media Una tuerca más bien Donde viene el cable De la batería De la corriente Y este otro cablecito Es de 7 milímetros Voy a Aquí trae una Pegasol Voy a A quitarle aquí Esta Pegasol Ah no 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 es Pegasol Voy a utilizar un Dadito de 7 milímetros Para quitar este tuerca Ya quitando esta tuerca De 7 milímetros Que es la original De este vehículo Aquí está el color café Que les mostraba En el relevador Es el mismo cable color café Que viene del relevador Este viene Ya como Ya está muy viejito Ahí se ve No hay mucha diferencia Entre lo negro y el café Pero este es el color café Que viene del relevador Y esta es la marcha Así ya es todo Lo que se tiene que hacer Quitar la tuerca Que estaba al principio Este otro tornillo Y es todo Esta marcha Viene en esta posición Esta es la tuerca Y este es el tornillo A veces trae otro tornillo De este lado Pero en este caso Ya no se lo pusieron Voy a repararla Y voy a mostrarles Como se repara Yo 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 Series Y Yo 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 Yo